Ese es el guía que tiene un cliente ahí siempre nos ha puesto cabrón, vamos, dale, muégete. El dominio, nigga. Dímelo, iQuality. Dicen que trabaja de tripper, pero lo hace por la necesidad. Pa' pagar los biles, mantener los hijos también por universidad. Chapea a bichotes que paguen el carro y la luz. La última vez con su amiga hicimos un par yerno. Si quieres, vamos por un hotel. Allí la pasamos tranquilo. Enrola yo traje papel, báilame en todos los estilos. Yo sé que tú quieres hueler, debajo de la silla hay un kilo. Cuando yo te empiezo a meter, te voy a sacar todo el suspiro. Te trepas el tubo, da tu portereta, me das tus galletas. Sacude la teta, te buscas los tics, moviéndome el culo. Yo sé que eres puta, deja el disimulo. Te gusta la porno, los chistes, los tilos. Ponernos behind, no metemos pilo. Ponerte cachonda, tú sabes en onda. Semiposiciones, la piscina onda. Prendemos la hierba, puede que no vuelva. Puede que resuelva, pero no te envuelva. Que no hay sentimiento, espero que entiendas. Deja de hablar mierda, que otro se encienda. Me hace un privado, volando billete. Conmigo te bajo y no tengo brillete. Te trago el juguete, romperte el joyete. Los chavos la pepa, dos paine un culete. Baby, tú quieres cocaine. Y yo no sé ni tu name. En mi cuarto hotel. Inhala en cuatro y empezamos el game. Yo sé que tú eres una cuero. Si no te chingo me muero. Tengo a cinco mujeres, a todas me las clavo y ninguna la quiero. Baby, yo te trato bien. Cuenta billetes de cien. Alquilo martillo, lo pica, lo mezcla y después le pasa la yen. Ven y quítame los chavos. Pero después que te clavo. Pero después que te clavo. Los sentimientos los de a un lado. Si quieres vamos por un motel. Allí la pasamos tranquilo. Enrola yo traje papel. Báilame en todos los estilos. Yo sé que tú quieres hueler. Debajo de la silla hay un kilo. Cuando yo te empiece a meter. Te voy a sacar todo el chupir. Me sella la bolsa, le pone el sticker. Se pasan en hacha, haciéndome stripper. Más turbas te enfeitan, lo pongo en el pique. Tengo pantalón, lo saca por el zipper. Baby, tú me gustas y no puedo en serio. No eres la única, reina en mi imperio. Me da hasta que cuerno, me entran los celos. Porque estás bailando, trabajas de cuero. Puede ser amor, muy poco no dure. Pero se inventaron, los condones dure. Clavarte en cuatro, amor como el trato. Te voy a hacer venir pa' que tiembres un rato. Motel es barato, en el carro es la suite. Cuando te levantes me buscas y me fijas. En la mesa los chavos no esperas otra cita. Después vuelvo al putero a darte una visita. Si quieres vamos por un motel. Allí la pasamos tranquilo. Enrola yo traje papel. Báilame en todos los estilos. Yo sé que tú quieres hueler. Debajo de la silla hay un kilo. Cuando yo te empiezo a meter. Te voy a sacar todo el suspiro. Te voy a sacar todo el suspiro. Yo. El dominio, nigga. Dímelo, high quality. Ja. Dímelo, Jose. Dímelo, yo, yo. Mervo. Tavo. Mervo. Ja. Estaba matando. Caillo de las flores, baby. Super saiyan. Flow. Code is nigga. Tedo muevo el culo, bebé. Ja. El edil dominio.com Me te voy a matar a DJ. Ja. Ja. Wwoo. Gracias por ver el video.